Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Di Profio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Y bueno, los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud Como siempre, profesionales de lujo, muy buenos temas Gente buena, gente linda Como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro Cirujano cardiovascular Y nuestro columnista de lujo Va a hablar acerca de la importancia del cuidado de la salud arterial También con la doctora Ángela Gómez Médica Ustetra y amiga de años Va a hablar acerca de controles prenatales ¿No es cierto? La importancia que tiene, ¿no? Porque tenemos 5, 6 hijos, 3 hijos, 4 Todos los embarazos son diferentes También nos encontramos con la doctora Solange Aracy Caló Que es infectóloga pediatra Perteneciente al hospital de pediatría Juan P. Garrahan Hospital Que recuerdo con mucho cariño Porque transmití 10 años desde el mismo Y siempre lo digo, siempre lo digo Excelentes profesionales y seres humanos Va a hablar de un tema muy importante Muy importante Que porque no se habla, uno cree que desapareció Y todo por el contrario Va a hablar del HIV en niños y adolescentes ¿No es cierto? Y a mí siempre es una cosa que me quedó ¿Qué diferencia hay entre el HIV y el SIDA? Porque al principio se decía Es un sidótico, ¿no? Una cosa fea Bueno, nos va a aclarar todas esas dudas y muchas más Doctor Mariano Favaloro, muy buenos días Buenos días, Ana María ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, muy bien, muy bien, Mariano Y para hablar de este tema Que parece que cada día hay más ¿Qué pasa? Sí, mira, no solo cada vez hay más Es parte de la falta de concientización De cuidar la salud que existe en el mundo Tanto individualmente como a nivel social Y gubernamental, estatal Llamalo como vos quieras La Organización Mundial de la Salud Viene alertando Sobre todo las enfermedades no transmisibles Crónicas no transmisibles De las cuales la hipertensión es una de ellas Junto con la diabetes Y la dislipemia Padre de todo esto en general Es la obesidad Entonces, secundariamente Aparecen estas enfermedades crónicas Y que es Este Salvo la obesidad Y La dislipemia un poquito más La hipertensión es crónica Y la diabetes Una vez que aparece Es crónica Para aclararle a la gente No se cura Pero se Trata Y se mantiene A raya Para que la gente entienda Y eso prolonga La mejoría de la vida Y la vida Hay una explosión ahora también En la cardiología Porque en Estados Unidos Hace 15 días En el Congreso No, el Congreso no El Congreso Mundial no De la American Heart Salió un trabajo Que el acrónimo es SPRINT Que estudiaron La presión arterial En grandes poblaciones Y la Conclusión que llegaron Es que ellos tenían Una Un tope máximo Para decir Que el paciente Ya estaba En Este En pre-hipertensión Que ahora Sacaron ese término Lo eliminaron Sino que Le ponen tipo 1 O tipo 2 O tipo 3 De acuerdo al nivel De hipertensión Que tenga Dijeron Lo bajaron De 130 A 120 Y hacen Estadísticas Que es difícil De creer Si bien son De grandes poblaciones Porque Por ejemplo Publican Que Los que tienen 130 Tienen una Moro y Mortalidad ¿No es cierto? Se van a enfermar Más Y se van a morir Más Ahora Los que Siguieron Con 120 Tuvieron La mitad De la mortalidad De los otros Y la mitad De las enfermedades Que tenían los otros La enfermedad Es Infarto ACV Y muerte Entonces Es difícil De creer Que por 10 Milímetros De mercurio De la presión Arterial Se muera En el doble Lo que pasa Que los que Hicieron 120 Se cuidaron Más Les bajó El colesterol Les bajó La diabetes Les bajó La hipertensión Arterial Y les bajó Todo Hicieron ejercicio Les bajó El peso Y eso Por eso Mejoraron Pero La mejor intervención Es la actividad física Y bajar de peso ¿Me dejas pensar mal? Sí Si antes a partir De los 14 Si ahora a partir De los 14 Te medican Ahora van a empezar A medicar A partir de los 12 Bueno Te adelantaste A lo que yo iba a decir Como siempre Soy una adelantada Que lo dicen acá Si entras a la página Si hoy entras a la página De la sociedad de cardiología Lo voy a hacer Te lo explica Y te dice Si acá Hiciéramos lo mismo Todos Y en Estados Unidos Lo que van a hacer Se vende el doble De medicación Totalmente Entonces hay un Trasfondo económico Totalmente A pesar de la cara Esa de asombro Totalmente Los colegas acá Pero claro Hay un Trasfondo económico Hay un trasfondo Muy grande en todo Pero no van a lo principal Pero la corrupción Ha llegado a todos Los estamentos De la sociedad Y no podía quedar Libre este Si, si Y el denominador Es el dinero Viste No me cabe la menor duda Es como decía El chiste Y el Como se llama Y el El templo es el shopping Decía un Un chiste Bueno, para mí no existe el shopping Porque bueno Es la forma de gastar el dinero Exactamente Pero la peor forma de gastarlo Es mal y en medicamentos El dios es el dinero Claro Y el templo es el shopping Que tiene Tantas contraindicaciones En los medicamentos Porque tiene muchísimas Y es exponer A alguien que no lo necesita Por ejemplo El que tiene doce Vos le das la medicación Y lo sabés muy bien Y con nueve Se cae por la calle Claro ¿No? Ahora Acá tenemos una pediatra También sabemos que Hoy día Muchos chicos Tienen también hipertensión Hipertensión arterial severa Pero en general Es el problema Es secundario A un hábito familiar De ser obesos De comer comida Este No 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 nutritiva No sana Con altos contenidos De grasa Azúcar Y sal Comida adictiva Comida Este Generalmente Industrializada Y bueno El problema es ese Es cuidarse Es que en la casa Cambian la conducta Que yo te lo he mencionado Ya aquí En este programa Este Es un estudio Que está haciendo Este Un cardiólogo De Estados Unidos De Nueva York Que este Se fue a Un pueblito de Colombia Agarró todo el pueblo Y dijo El 100% de la población Le vamos a hacer cambiar Todos los hábitos alimentarios Y de De conducta de vida Y está haciendo Una prueba piloto De acá A 10 20 años 30 años Como lo fue Una ciudad de Framingham Allá en Estados Unidos Este Que hizo también Un estudio sobre La Este Los problemas Cardiovasculares Y la evolución Con el tiempo Y va a demostrar Que El que adquiere Hábitos alimentarios sanos Este Y de vida En el Desde chico Que entre los 3 y los 5 años Se adquieren los hábitos definitivos Tanto de cuidado Como de alimentación Este Van a cambiar Su Su rumbo de vida Este Su Su salud Para el futuro Descreo Perdón En los Se ha hecho un estudio De 22 personas ¿Está? Esto es diferente De lo que está planteando vos ¿No es cierto? Pero hasta Descreo Que para probar una medicación Ser aprobada ¿Vos me contaste alguna vez Que el Lotrial fue aprobado Sin Sin el debido porcentaje de pacientes U otro profesional Me lo contó No, no, yo no Otro profesional que estuvo acá Entonces Hasta descreo En eso Porque con tal de vender Se hace cualquier cosa Yo te cuento Una pequeña anécdota Un familiar mío Este Tiene una nenita De cinco años Entonces Le llevaba Este Todos los mediodías Para que coman la escuela La comida Que se comía en la casa Bien Nació su hermanito Se despelotó Digamos No es la palabra ideal El hogar Entonces Como un mes No se le mandó Y había Un pequeño restaurante En la escuela Donde al chiquito Le daban Lo que decían Los padres Entonces Ella veía Que todos comían Milanesa con papas fritas Fue y se cambió El menú Cinco años Dijo Yo voy a comer Milanesa con papas fritas Cuando yo le pregunté ¿Qué comía? Milanesa con papas fritas Mucho ketchup Y mayonesa Mayonesa Que jamás se comía En su casa Eso Diariamente Bueno Aumentó En un mes Dos kilos Qué linda que estaba la nena Por fin come Claro Porque La familia dice Que es delgadita Y la veía tan Pero si seguía Sabés cómo terminaba O sea Es tremendo Lo que puede Milanesa Hamburguesa Y papas fritas Ana María Control médico O sea A los niños Y a los adultos Sobre todo Después de los 50 años Porque la incidencia Y la prevalencia De la hipertensión Después de los 50 años Es altísima Tenemos entre el 40 Y 44% De la población argentina Que es hipertensa El problema Que el 40 Al 50% De esa población No lo sabe Y no se trata Es lo peor Porque es el enemigo silencioso Como dice Mariano Favalora Exactamente Y del otro 60% Que sabe que es hipertenso Solo el 35 Al 30% Tiene controlada La presión arterial Aparte Hacé hincapié Por favor Mariano Y sabes lo que yo te voy a pedir Que hay Precisamente Enfermedades Que producen la presión Y la presión Es un síntoma Y no una enfermedad Lógico Es un síntoma No es una enfermedad Pero como síntoma Que coincide Con todo un cuadro Semiótico De condiciones Fisiopatológico Es muy importante Yo te lo voy a hacer Más simple Sí Es más simple Para la gente Vamos a bajar A doña Teresa Sí Que veníamos bárbaros La fiebre mediterránea Es familiar Mueren familias Enteras Sin saber Y con picos hipertensivos Le dan Todas las medicaciones Lo toma y lo cumple Igual se mueren Porque ¿Qué es lo que Produce en el organismo La fiebre mediterránea Familiar Para que aumente La presión Mariano Produce muchísimas cosas Produce una inflamación Generalizada Inflamación Generalizada Inflamación generalizada Bien Es una enfermedad Que justamente Tiene eso Es una enfermedad De autoinflamación Bien Que tiene Es una falla genética Está asociada A varias fallas genéticas El otro día Estaba leyendo artículos Donde hay más variedad En el mundo De las fallas genéticas Que producen Fiebre mediterránea Es en Turquía Han estudiado No sé cuántas variaciones Que producen Fiebre mediterránea Turcos e iraníes Y cuando los turcos Se van a Europa Difunden toda esa Falla genética Y en Europa Cada vez hay más fiebre mediterránea Hay mucho Como bien dice Mediterránea España, Italia Y nosotros somos El crisol de razas Y precisamente Todos La mayoría Tenemos apellidos Que vienen de Italia O de España Y esa falla genética Es la que produce La falta de producción De una proteína Que es la pirina Que es la pirina Se nombró así Porque la pirina Viene de fiebre Porque producía fiebre Claro Pero en realidad Lo que producía Proceso inflamatorio Porque no maneja bien Las interleuquinas O sea Un intermediario Que produce inflamación Aparte es una enfermedad Muy difícil de detectar Un poco frecuente Que generalmente Se llama fiebre Pero hay pacientes Que no tienen fiebre Entonces Lo que pasa es que Cuando un paciente Tiene muchos síntomas Y no se sabe lo que tiene Claro No se sabe lo que tiene No se sabe Y uno diagnostica Lo que piensa Y lo que sabe Lo común Si no lo sabe Y no lo piensa No lo va a diagnosticar Que la fiebre mediterránea Familial Vos sabés que hablando Con un Con un Este Directivo Importante De la carrera De medicina Decía Porque le había preguntado Un periodista ¿No? ¿Por qué no se estudian? No se tienen en cuenta Las 6.000 O 8.000 Enfermedades Poco frecuentes Porque también son personas Que hay que salvar Y dice Contestó Tendríamos que alargar Dos años La carrera de medicina Me parece que es demasiado ¿No es cierto? Pero sí Concientizar Que existen Y que Si en la Argentina No hay Es porque Hay enfermedades Mal diagnosticadas ¿Está? Porque Sí Hay cuadros En la Argentina Sabemos que hay Que no se sabe lo que tienen Exacto O fibrosmialgias Y polimialgias Enmascaradas Tras la fiebre Mediterránea Se tratan los síntomas Pero no se sabe el diagnóstico Bueno Pero eso se está avanzando Y como nosotros Con ese granito de arena Hablamos Y hablamos Y hablamos Y hablamos Siempre hay alguien Que escuche Y dice Uy yo tengo fiebre monialgia No tendré fiebre mediterránea Uy yo tengo polimialgia Me duelen todos los músculos No tendré Y un 30% Se cree Que tienen Fiebre mediterránea Esto es lo bueno De la difusión La difusión La difusión La difusión es muy importante Para que la gente sepa Mariano me quedaría ahora Charlando con vos Pero hay algo más que agregar Al final lo agregás Bueno Porque tenemos minutos de final Bueno Vamos a hacer ese corte tan pedido Gracias Señor empresario Conozcan el mundo de la docencia Conozcan el mundo de la docencia Más información En buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Muy interesante Realmente el tema de Mariano Favaloro Bien Bien Ese enemigo tan silencioso ¿No? Porque cuando de pronto duele la nuca Uno dice Tengo presión O no Pero peor es no tener ningún síntoma Ya estamos con la doctora Solange Saransi Caló Y bueno El tema Bastante importante Y quizá Solange No ha tenido en cuenta ¿No es cierto? Lo que no se habla Ya se superó Parece que no se habla En realidad no se habla Parece que no hay más Pero sí Hay nuevos casos Hay muchos casos en Argentina Hay 120.000 personas Que viven con VIH En Argentina Actualmente Y lo más importante Creo que es Que de estas personas Que viven con VIH De 10 personas Que viven hoy con VIH En Argentina 3 de esas personas No lo conocen O sea que no hay 120.000 Habría que multiplicarlo Por 3.000 Ese es el estimativo Claro Lógico Pero esto es un Es un número que impresiona ¿No? Totalmente Como 3 de cada 10 Que viven con VIH No lo saben Entonces Creo que Esto también Es como lo que decíamos recién Hay que pensarlo Para poder diagnosticarlo A tiempo Porque La mayoría de los diagnósticos Que se hacen hoy en día Son en estadios Graves Donde hay más mortalidad Cuando hoy en día Es una enfermedad tratable Y Es una infección De la cual Podemos No curar a los pacientes Pero sí Tratarlos Y que no tengan síntomas Y que hoy por hoy No se mueran de esto Es una infección crónica El problema tiene 28 años 25 años atrás Era mortal Sí Totalmente Hay muchísimos cambios En estos 30 años De pandemia De epidemia Y La infección Bueno Hoy en día Es considerada Una infección crónica Los tratamientos Son muchísimo más fáciles Hoy tenemos El comprimido por día Como querían los pacientes En aquel momento Era el cóctel Me acuerdo El cóctel terrible Que les dábamos De No sé Cuántas pastillas 30 pastillas por día Cada 8 horas Hoy en día Hay una pastilla por día Entonces Digamos Hay muchos cambios Lo que sigue sin cambiar Es el estigma De estas personas Porque son personas Que viven con VIH Y La discriminación En la sociedad Creo que está Es lo que más cuesta La parte médica Avanzó un montón Pero sigue costando El estigma social Que es lo que me parece Que hay que ¿Cómo se puede evitar? ¿Evitar el estigma O evitar la transmisión? La transmisión El estigma Está dentro De cada uno De nosotros Es muy difícil Creo que el estigma Lo más importante Es informarse Por eso también Es importante También La difusión Y hablar de esto Sin prejuicios Y poder hablarlo Libremente En las casas Con los adolescentes Con los chicos Creo que hoy Está dentro De la currícula De los colegios Y me parece muy importante Y que se hable Digamos Con respeto ¿No? Que muchas veces Es lo que falta En los medios O En lo que se hace Más visible Quizás en la tele Se sigue hablando Y Solange ¿Por qué crees Que no se habla más? Hubo una baja No vamos a pasar Todo por la política ¿No es cierto? Pero en los últimos 10, 12 años Dejemos de lado Que estuvo Juan o Pedro Había bajado ¿Había bajado algo Por decir No hablamos Del HIV Y yo no entiendo Por qué se cortó Se cortó la publicidad Que se hacía Que con simplemente Un profiláctico Se puede evitar Etcétera La realidad La realidad es que Bajó la difusión Pero no bajaron Los nuevos casos No bajaron Es un país Donde se mantiene La tasa de infección Tenemos en la Argentina 6.500 nuevos casos Por año De diagnóstico Que es un montón De estos La población Que más Más vulnerable Son los adolescentes O los adultos jóvenes Entre 25 y 35 años Más los varones Son los Digamos Los más preocupantes Porque son Las tasas mayores Pero también Estamos viendo Nuevos casos En adultos Entre 60 y 65 años Esto es Una tendencia nueva ¿No? De cosas Porque no usan Profiláctico Exacto No está incorporado En las costumbres Sexuales De esta edad Y tenemos Fármacos Que ayudan A mantener La sexualidad En esa edad Y personas Que hoy por hoy Ni las mujeres Ni los hombres Dejan de querer Tener O de manifestar O de valorar Su sexualidad En esa edad Se separan O quizás Se vuelven a juntar Y hay muchos Nuevos casos En esa población Que no se piensa Claro ¿Vos sabés Lo difícil que es? En más de una oportunidad Lo hemos hablado Por ejemplo Digamos que en los adultos 60 a 70 años Que generalmente La mujer se cuidaba Porque Para no quedar embarazada Entonces no estaban Acostumbrados A usar el profiláctico Y no se van a acostumbrar Después que es cada vez Más difícil la erección Pero el caso que existe Es importante En también Los adolescentes jóvenes Que vos decís Y más en varones Que se da Que son los que se drogan Y comparten jeringa ¿O no? No El 90% De las Más del 90% De las infecciones Yo creo que estaban acostumbrados Ya a la juventud Se da por Relaciones sexuales En los varones Hay muchos casos todavía Que son relaciones sexuales Homosexuales Pero Más del 90% En ambos casos Es por relaciones sexuales No protegidas Heterosexuales Con lo cual Estamos todos en riesgo Digamos No es que Es una población Más vulnerable U otra O sea Ya la discriminación Por el drogadicto O el El que consume drogas Como se decía En otra época Eso ya no existe más No existe Digamos Tenemos que Concientizarnos Que pueden Estas personas Y estos números Que yo estoy hablando Que quizás Los números siempre Ponen una distancia Estos números Son realmente personas Que pueden ser Nuestros hijos Nuestros sobrinos Parte de nuestra familia Nuestros amigos ¿No? Bueno También otro fantasma Que yo veo Que quizás no existe Pero hace 25 años atrás Ellos llamé a la gente Del servicio de infectología Del hospital Muñiz Donde trajeron Este Un testimonio De una señora Que Estaba embarazada Bueno Aparentemente había problemas En la pareja ¿No es cierto? Se separa Tiene el bebé Cuando el bebé Tiene 5 años La llaman del hospital Muñiz Que el esposo Estaba internado Con Sida En la fase final Y que bueno Quería saber Hacerle el análisis A la esposa Dice no Yo me separé Hace 5 años Bueno Fue a hacerse El análisis Y le salió positivo Y el bebé Nació perfectamente bien Entonces También el cuidado Yo voy a hacer algo muy Voy a decir algo muy descabellado Pero ¿A mí quién Me garantiza La fidelidad De mi pareja O de mi esposo? Creo que nadie Es lo que le pasó a esta señora Nunca me lo voy a olvidar Yo nunca me lo voy a olvidar Porque me dio Tanta lástima Pero tanta lástima Totalmente Digamos Sabemos que las vías de transmisión Son tres Bien La vía sexual Sin protección Es la más frecuente Como decíamos Hasta ahora Y creo que Las mujeres Tenemos que ser muy conscientes De esto también Digamos Si dejamos de usar protección Porque queremos un embarazo O porque confiamos En nuestra pareja Esto tiene que ser mutuo Y tiene que ser Con un estudio Una serología De por medio En general Que cuesta pedirlo Las mujeres Nos cuesta Digamos Luchar por nuestra salud Sexual y reproductiva Pero bueno Es así Y En estos casos Bueno Es la confianza Y es El amor responsable A ver Es otra de las cosas Pero bueno El preservativo Sigue siendo El método de barrera Y el método de cuidado ¿Y qué pasa con el sexo oral Hombre-mujer O sea El hombre Sexo oral Con la mujer Sí El sexo oral Transmite El virus Siempre Lo que transmite Son las secreciones Tanto las secreciones vaginales Como las secreciones masculinas El semen O las secreciones seminales Con lo cual Al estar en contacto Con la mucosa De la boca Eso es una vía De transmisión posible El porcentaje Es menor Que en una relación Con penetración Pero existe O sea Que hay que Habría que hacerlo Con preservativo O con Un campo de látex Digamos En el caso De que fuera Hombre a mujer Esas serían las recomendaciones Algunas veces Puede ser que El hombre tenga Gingivitis Que es sensibilidad Y sangrado de encías ¿No? Y eso facilita La Digamos El contagio Para el hombre Facilita Pero ya la mucosa De por sí Es permeable Al virus Ajá Eso es Lo de siempre Es como también El mito ¿No? Del beso Si uno está lastimado Y la persona Digamos El virus no está En la saliva Y los besos No contagian Debería tener Mucha sangre La persona Y uno no va a besar A alguien que tenga Mucha sangre en la boca Creo que eso es parte Del sentido común Y para los pacientes Que yo trabajo Con pacientes adolescentes Es como Siempre Necesitan Que Lo volvamos a decir Y que Se queden tranquilos Porque ellos tienen Muchísimo miedo De transmitírselo A otra persona Porque son adolescentes Que nacieron con el virus Entonces Bueno Para ellos Comenzar con su sexualidad Teniendo Viviendo con el virus Es muy difícil Y todas estas preguntas Y estas cosas Y estos mitos Que circulan ¿No? En la sociedad Son muy importantes Para ellos Son un peso Muy Muy grande Y por ejemplo Dentro de la escuela Se lastima un chiquito ¿Qué tiene ¿Qué recaudos Tiene que tomar La maestra? Porque está Prohibido Para no ser Estigmatizado De decir Que el chiquito Tiene sida Digamos Los cuidados universales Son eso Universales Y todas las maestras Deberían usar guantes Para atender A cualquier niño Que se lastima Porque no sabemos Si tiene VIH O si tiene hepatitis O si tiene Alguna otra infección Exactamente Una hepatitis B Es 20 veces Más transmisible Que el VIH Con lo cual Digamos Las maestras Tienen que estar Entrenadas en esto En tener cuidados universales Al igual que las enfermeras Y que cualquier profesional De la salud Bien ¿Y qué diferencia Hay entre HIV y Sida? Es una gran pregunta Hoy en día Hablamos de infección Por VIH O HIV Que es el nombre De un virus El virus De la inmunodeficiencia Humana El Sida Es la enfermedad Causada por este virus Cuando las defensas O el sistema inmunológico Está tan deteriorado A causa del virus Que la persona Se infecta De cualquier Otro patógeno Bacteria Virus Y puede morirse De cualquier infección grave Nosotros llamamos Infecciones oportunistas ¿Por qué? Porque se dan Porque aprovechan O utilizan Esta oportunidad De que las defensas Están tan bajitas Para entrar Al organismo O sea que Son dos cosas Distintas Una persona Puede vivir Muchísimos años Con una infección Por el virus Del VIH Pero no tener Sida No tener Enfermedad Claro La tuberculosis Es portador sano Tiene el virus Circulando en la sangre Y no tiene Ninguna enfermedad No tiene nada Hasta que el virus Va entrando A los Gandrios Al sistema inmune Y ahí aparece La enfermedad Sí, el virus Estalla en esos lugares Lo que hace es Hacer que disminuya Pero es una alerta roja Nosotros no podemos decir Como se decía antes La persona Es asintomática Asintomática No tiene síntomas No tiene síntomas Por eso El hincapié que hacemos Con los pacientes Es Y también La población general La persona que no sabe Que tiene VIH No tiene que esperar A tener síntomas Porque cuando tenemos síntomas Ya estamos tarde Estamos llegando Corremos atrás Como decíamos También con la hipertensión No es como Las defensas Ya están tan bajas Podemos revertirlos Pero nos va a costar Muchísimo más En vez Si es un estudio Que nos hacemos De rutina Para saber Cómo estamos ¿Cada cuánto tiempo? Digamos Esto va a depender De cada uno de nosotros Está recomendado Hacerlo una vez por año Mínimo Una vez por año Sí Porque A ver Uno tiene relaciones sexuales ¿No? Entonces como que Uno se está exponiendo También Digamos Creo que Todos O nadie puede decir Nunca lo hice Sin preservativo Lógico Y esto no tiene que ver Como muchas veces Se piensa Con Una clase social Ni con un nivel cultural Yo doy clases en la facultad Y Todos Digamos Alguna vez Lo hicieron sin preservativo Tuvieron relaciones sexuales Sin preservativo Y son casi médicos Exactamente No tiene que ver con esto Porque eso también Está muy metido En la cabeza De la gente ¿No? Como bueno Se lo buscó Si tiene VIH Es porque no sabía Porque no se informó Y realmente No tiene que ver con esto No Y más O sea Todas las personas ¿No es cierto? Pero más el adolescente Que es más impulsivo Más y bueno Y la primera vez Y más no importa De ahí tantos embarazos Exactamente ¿No es cierto? Aparte del cuidado Que hay que tener con el HIV En cuanto La pregunta es Los bebés ¿Por qué nacen con HIV? Los niños que nacen con VIH Digamos Nacen con el virus Porque sus madres son Portadoras del virus Esto Esto no siempre Como este caso Que vos contabas No siempre nacen Con el virus Sino el 30% De los bebés De madres positivas Nacen con el virus Y no hacemos Ninguna intervención médica Hoy en día Con todos los tratamientos Que hay para las madres Y con todas las medidas Preventivas Que hay en el embarazo Logramos bajar Ese 30% A menos del 1% Con lo cual Hoy podemos Decirles a las mujeres Que son positivas Que pueden tener hijos Que son sanos Y que van a nacer Sin el virus Y estar casi seguros Que es así Y esto es algo Muy importante para ellas Porque pueden Tener proyectos de familia Proyectos de vida Proyectos a futuro De formar una familia Que en otro momento No se pensaba Porque tenían una Esperanza de vida Muchísimo menor Que hoy no es así Porque tienen una esperanza De vida mayor Con una infección crónica Y pueden tener Hijos sanos Si hacen las cosas Que hay que hacer Los controles prenatales Tomar la medicación Durante el embarazo Que esto esté controlado Por un infectólogo Si logran mantener El virus Suprimido O bajo Pueden llegar a tener Un parto normal No necesariamente Una cesárea Se les Inyecta Una medicación Que es el AZT Endovenoso En el momento De Que tienen el niño O sea El parto O la cesárea Y después al bebé Se les da un jarabe Durante Entre cuatro y seis semanas Dependiendo de cómo nace O cómo está la mamá En ese momento Con todas estas medidas Si las cumplimos bien El niño Tiene Hay chances Menos del uno por ciento De que nazca positivo Y esto es Algo Buenísimo Digamos De todas las vías De transmisión La transmisión vertical Que es como nosotros Llamamos la transmisión Madre-hijo Es la que más Podemos controlar Si realmente Logramos que Estas mamás Hagan los controles Eso te quería preguntar ¿Lo hacen? Lo hacen Las mamás Digamos Los niños Que nacen negativos La mayoría de las veces Son de mamás Que ya saben Su diagnóstico Son las que más Se cuidan Y las que más Tienen niños negativos El problema es Las que se enteran Durante el embarazo O durante el parto O no se enteran O no se enteran Entonces De ahí la importancia De los controles Prenatales Y de Digamos Del obstetra Bueno acá tenemos La profesional justamente De Digamos Todavía No es obligatorio Uno no puede Obligar a la madre A hacerse el estudio Del VIH Pero sí Recomendarlo fuertemente Porque A través de un Estudio de sangre Podemos prevenir Una infección tan grave Como es la infección No depende de vos ¿No es cierto? La pregunta Pero Yo digo No hay que obligar Nada a nadie Pero tratándose De la salud Y si Se obliga A la madre A que cumpla Con una cartilla De vacunación Y hacer Quizás nos va a contar La doctora Gómez Una serie De Rutinas ¿No? Para que la cosa Resulte bien Yo no sé Por qué No se le aplica A la mujer Embarazada Directamente Antes se llamaba El TES ELISA Ahora no sé Es el mismo Es el mismo De mayor sensibilidad ¿No? No generación Tendría que ser Una obligación Una obligación De todas maneras No es una obligación Porque existe una ley Que 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 responde A otra época De todas maneras Está por cambiar Pero bueno Todavía está vigente Que es para Era para proteger A las personas Con VIH Pero si uno Le explica A la madre Para qué Es el estudio Y qué es lo que Prevenimos Haciendo el estudio Y sabiendo los resultados En mi experiencia Ninguna madre Se niega Con lo cual El médico Lo tiene que tener Bien presente Entre toda la batería De cosas que vamos A pedir Pedir el estudio De VIH Lo mismo que A cualquier paciente Que viene por Cualquier otra cosa Así como le tomamos La presión Es Hasta Digamos De buena práctica Pedirle Preguntarle Alguna vez Te hiciste un estudio De VIH Te querés hacer Un estudio De VIH No por prejuicio Lo primero que hay que sacar Es de nuestra cabeza Médica El prejuicio Para que también Vaya saliendo De Digamos De la cabeza De la gente Claro Y yo recuerdo Porque a nosotros Nos cuesta pedirlo También Pero no debe costar Debe ser algo Natural Estoy de acuerdo con vos Yo recuerdo Que una vez Hace muchos años Me dijeron Vamos a Me mandaron un montón De estudios de rutina Y entre ellos Dice Vamos a ver Cómo está de defensa Y cuando yo veo Los análisis Me pidieron Por eso digo Hace muchos años Se sigue llamando igual El test ELISA Pero Solapadamente fue No tiene que ser Solapadamente Porque nadie Se debe negar Incluso Cada día Hay menos casamiento Pero incluso Para el casamiento Y más cuando Se casa Por escuela Por escuela Perdón Por iglesia ¿No? El catolicismo Y tendría que decir Bueno Obligación Para salvar Al hijo Que van a hacer Un test Un test Para ver No para estigmatizar Para ayudar Todas cosas Que mejorarían La salud En general De todos ¿No es cierto? Y más Tratándose Con estos números Que dijiste Un millón Doscientos mil casos Eso es una barbaridad Y los casos Que no se saben ¿No es cierto? Bien ¿Qué tenemos Para agregar Solange? Bueno Esto Creo que Si nosotros Incorporamos esto Como algo normal Y podemos hablar De esto Es muchísimo más fácil Seguir pensando Que nos tenemos Que cuidar Los adolescentes También Los adultos jóvenes También Porque Las Digamos Estas diferencias Que hablamos ¿No? Que es una infección crónica Que tiene un tratamiento Que es más fácil Hacen también Que los adolescentes Se cuiden menos Porque dicen Bueno Es una pastilla Y No es tan complicado Pero bueno No deja de ser Una infección Que por ahora No tiene cura Entonces Ni vacuna Entonces Me parece que Tenemos que seguir En la difusión Y en la concientización De que Hay prevención Para esto No hay cura Pero hay prevención Para todas las vías De transmisión Con lo cual Digamos El preservativo Hay que usarlo Y hay que hacerse El estudio De VIH a tiempo Y la importancia Que tiene La salud sexual En las escuelas Yo en la época De Matusalén Cuando hice El secundario Perdón Nosotros Quinto año Aunque resulte Increíble Teníamos educación Sexual Dada Por un cura En una escuela Religiosa De flores Pero Cuando yo lo cuento Hoy No es creíble Y Algunos alumnos Lo tomaban así A la risa Y le hacían preguntas Fuera de lugar Y siempre el cura Contestaba Yo pienso Que si en esa época Existía En esta época Que hay tantas cosas Porque en esa época No existía el SIDA ¿Por qué no hay Educación sexual En todas las escuelas? Hay Existe Existe Sí ¿A partir de qué De qué grado Existe la educación sexual? ¿Tenés idea? No tenés por qué saberlo En los últimos años De la primaria Y los primeros De la secundaria Perfecto Bueno Genial Se llama educación Sexual integral Genial Genial Bueno Me quedaría ahora charlando Aprendí muchísimo Y sos muy didáctica Muchísimas gracias Vamos a hacer un corte Y luego continuamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba hotmail.com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Este verano Venía Mar del Plata A disfrutar de un montón De propuestas gratuitas Plazas llenas de comodidades Entretenimiento Espectáculos y beneficios Para toda la familia Venía Mar del Plata Que te hace feliz Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más El campo como motor De nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 70 años Con los pies en la tierra Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales Y corporales Personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 O vía mail KarinaAuranga Arroba hotmail.com Y continuamos con Hablemos de Salud Estamos con una gran amiga La doctora Ángela Gómez Que sabe que la quiero muchísimo Médica Ustetra Y bueno La importancia De los controles Prenatales ¿No es cierto? Y vos querías Este De pronto ensamblar Con algo De lo que estuvo hablando La doctora ¿Hara sí? Sí Gracias Ana Como siempre La realidad Viste que siempre Esto lo hablamos A mí El control Prenatal Que incluye Una población Habitualmente Que no consulta Porque es una población Joven Y sana Es un momento Francamente Aprovechable Para hacer un poquito De educación Para la salud Lo que comentaba La doctora Anteriormente Con respecto Al HIV La realidad Es que La actividad Sexual En las personas Se investiga Bastante poco De las diferentes Especialidades Con las que consulta Habitualmente Por un motivo De enfermedad No son motivo De pregunta ¿Sí? El cuidado sexual Y cuando uno Tiene un paciente Adelante Como lo tengo yo Con la posibilidad De verlo A lo mejor Siete Ocho veces En el control En una edad Donde hace uso De su actividad Y por eso me consulta Porque está En época De embarazo Es un momento Fantástico Para no solo Consultarle Inconvenientes Maneras Tipos de cuidados Sino como para poder Intercambiar conocimientos El hecho El hecho de la pesquisa De las distintas infecciones Que se pesquizan Obligatoriamente En el embarazo Una de ellas Es el HIV Que como hay una ley Necesitamos que la paciente Consienta por escrito El hacérselo La verdad es que Nunca se niegan Pero no hablamos Nada más que de eso Hablamos de sífilis Que hay un número Enorme De pacientes Y la sífilis En el recién nacido Impacta De manera tal Que trae malformaciones Congénitas La hepatitis B La hepatitis C Que también Son enfermedades crónicas Que llevan A la mala calidad de vida A largo plazo Si las adquieren Porque tampoco Tenemos un tratamiento Específico Que resulte En beneficio De la salud Y que se contaminan De la misma manera Hay algunas Que tenemos suerte Que si las detectamos Las tratamos Y ahí termina todo Pero la realidad Es que tenemos Un montón De infecciones Que pedimos Durante el embarazo La toxoclasmosis Que tienen impacto En el feto Que no tratadas Pueden tener secuelas Post nacimiento Así que En realidad Uno cuando habla Del pedido Del laboratorio De las pacientes Realmente Ninguna Se niega A hacerlo Y son de pesquisa Obligatoria Para que el recién nacido Se vaya de alta Ningún recién nacido Se va de alta Si es positivo Alguna de estas Y no recibe El tratamiento Completo Porque la calidad De vida De ese nuevo ser Realmente Se siente Muy impactada Por cualquiera De ellas ¿Y a qué edad De pronto La mujer Se tiene que comenzar A hacer los controles Prenatales? ¿A qué altura Del embarazo? ¿Antes del embarazo? Y lo óptimo Sería que tuviera Un ginecólogo De referencia Con el que pueda Programar ¿Sí? Porque hay algunas Otras cosas Que impactan En el embarazo Como por ejemplo Que la paciente Esté anémica Que no tenga Una buena nutrición La carencia De ácido fólico Está determinada Con malformaciones Del tubo neural Y si hay Da el ácido fólico Habría que darlo Por lo menos Tres meses Antes de decidir El embarazo Porque cuando Llegamos a la consulta Que ya tiene El test positivo Lo más probable Que tenga Cuatro o cinco semanas Mínimo De embarazo Y estamos llegando Muy justito La realidad Es que tendríamos Que programar Que la paciente Que no lo programó También Hay personas Que no lo programan Y que creen Que le falló La menstruación Y están embarazadas Seguro Seguro El embarazo Así como algunas infecciones A veces se puede organizar La mayoría de ellas Y otras no El resultado De las relaciones humanas Tampoco es tan lineal Uno tiene Un evento apasionado Y se olvidó El profiláctico Y mucho más Si tienen Catorce Quince Diecisiete años No es tan fácil No sé si es tan cuestionable Lo que sí es cuestionable Que la información No sea dirigida Y adecuada Para la población Donde se espera Que resulte El impacto Hace muchos años Que se dan Gratuitamente Profilácticos En todas las instituciones Y no van a recogerlas Tan fácilmente Los chicos Y tampoco lo usan Todavía se sigue Ángela En los Obvio No vamos a boliches Yo no tengo chicos Adolescentes Antes había Dicen en los boliches Expendedores de profilácticos En forma gratuita ¿Sigue eso Mariano Favaloro? Yo no voy a boliches Pero supuestamente Por eso yo Claro No era gratis Ah, no era gratis Era con monedas Estaban en manos de hombres Siempre Pero ahora La verdad Vas a cualquier institución Pública Y en el mostrador Hay una cajita Ahí contra la pared Que está llena De profilácticos Y la gente va y agarra Y yo lo veo siempre Que gente va y agarra Y agarra Perfecto Perfecto No sé cómo lo usan Pero agarrarlo Lo agarra La elección de sida Tiene muchos dispensers De distribución gratuita De preservativos Y hay como una legislación Que en los boliches Como decís O en los bares Si no tienen un expendedor Digamos que no sea gratuito Pago Tienen que tener Muestras gratuitas En la caja Que la gente Las puede ir a pedir O sea En general tienen un cartelito Que soliciten El mostrador O lo que fuera Lo que pasa es que No alcanza nada más Con que haya Sino que la información Tiene que ser incorporada Incluso a los adolescentes Que lo hablamos más de una vez Ángela Y recordalo Uno dice El adolescente Tiene que usar profilácticos Pero ni siquiera Se lo sabe poner Algunos adolescentes Yo creo que La adolescencia Per se Es una etapa Que todos hemos transitado Y no siempre Yo te enseño Cómo usarlo Lo usás Realmente Es todo un aprendizaje De esto inclusive Y la manera De influenciar en ellos Debería tener Una manera De comunicación particular Para ellos Porque yo Diga a todo el mundo Que hay profilácticos Para usar Si yo no me siento Y charlo Y ellos entienden Porque es importante Y no lo usan Porque es una etapa Muy particular No son los adultos Conveigamos Porque un alguien Que está empezando A formar su personalidad A decidir Qué quiere ser en la vida Cómo quiere ser Está tratando de ser Una persona Todavía no sabe Para qué rumbo Es mucho más difícil Todavía que pidamos Que tome Decisiones acertadas La realidad Es que cuando Entre ellos Todos charlan Y se concientizan Incorporan mejor Y adoptan Ya sea Lo que tenga que ver Con cuidados personales Vemos Tienen Totalmente Incorporado Su actividad En grupo Entonces Si todos hacen deporte Todos hacen deporte Si todos van al boliche Todos se pintan el pelo De un color Utilizan un tatuaje Lo más probable Que por eso La manera de relacionarse Con los adolescentes Es entre adolescentes Y ahí uno Donde tendría que Intentar que la información Llegue de la manera Más adecuada Porque El tipo de relaciones Como lo quieren tener Todo eso debe ser charlado No alcanza con que haya Una ley Para que las escuelas Se hable de Salud sexual Si no se entiende En qué idioma Se les tiene que hablar Cómo sentarlos Y que participen Activamente De la información Porque si no Hace unos días Diez días Exactamente Estoy asombrada De lo que me contó Una amiga No es la amiga De una amiga De la tía De la abuela Y que después No resulta Me muestra una foto Y me dice Mirá que hermosa beba Miro la beba Una beba Hermosa De ocho meses Me dice ¿Querés que te cuente La edad Que tiene el papá? ¿Cuántos años tiene? Y yo digo Ay capaz Que es un hombre macho Trece años Y la mamá Dieciséis Y desde que Los ciclos menstruales Empiezan Mujeres ovulan Entonces Si a los nueve Diez años Empiezan con su menarca Pueden embarazarse En algún momento Ovulatorio No es lo ideal Seguramente Porque todavía Debería desarrollar No solo su cuerpo Sino su carácter Y su educación En el mejor de los casos La realidad Que eso es así Volviendo a los controles Prenatales Dentro de todo esto Que es el pedido De una rutina Que yo Siempre trato De que entiendan Para qué se la pido Porque los resultados A mí me sirven Unos meses A ella le sirven En ese periodo La anemia Es algo bastante frecuente Es algo que no voy A poder curar Durante el embarazo Que tiene repercusión En el recién nacido Según el estado Y que a la madre Le da repercusión Y que muy probablemente Recién pueda solucionar Varios meses ¿Sí? Después Que termina Con la lactancia Y que me va a llevar Compensar Sus reservas De hierro Años Después Que haya tenido A ese bebé Eso es algo También para charlar Con la madre Porque parece que Vienen durante Los nueve meses Del embarazo Tienen su bebé Y ya no necesitan Ninguna consulta más Y la volvemos A tener embarazada Con más anemia Esto es algo De salud Comunitaria Que tampoco Se trata En los consultorios Normal Las mujeres Van por una gripe Y la hacemos En el contexto La tratamos Nada más Que los síntomas Otras cosas Como antecedentes Familiares ¿Sí? Que también Deberíamos Tener en cuenta Insisto Existen distintos Cánceres Muy frecuentes El cuidado Que le pedimos Con respecto A las detecciones Tempranas De cánceres Como por ejemplo El estudio De Papa Nicolau Para detectar El cáncer Que permite Mechar En cuanto a la salud Sexual Para que sirve Para que no sirve Y que se lo tiene Que hacer toda la vida No solamente Muchas piensan Que nada más Que es un control Del embarazo O sea que Hay muchas cosas Que dentro Del control prenatal Podemos trabajar Otras es la nutrición Con los avances Con los avances De la tecnología Con los avances De la genética La nutrigenética Ha tomado Un impulso Y una realidad Que nosotros Como obstetras No podemos Desentender Las madres Obesas Las madres Diabéticas Que no reciben Una dieta Adecuada No solo En el contexto De su propia Enfermedad Sino En el ser Que está En formación Tiene un impacto Enorme Que no mantengan Su metabolismo O su calidad Alimentaria Acorde Porque son chicos Que van a tener Determinado ya Porque el aprendizaje Y el crecimiento Que hace ese Desde embrión Hasta feto Hasta recién nacido De los nutrientes Que recibe A través de la placenta Va a ser que tenga Mayor tasa De obesidad Mayor tasa De diabetes O mayor tasa De hipertensión Más temprana Nada más Y nada menos Que porque la madre No recibe los nutrientes De la manera Adecuada Todo eso Es algo Que podemos trabajar Ponerle Hablar de dieta Siempre las embarazadas Parece que Pueden comer de todo O al revés No debieran En realidad Cuando uno les enseña Y les dice La elección Que debieran hacer Durante el embarazo Para el bebé La respetan Pero es un trabajo Que no se puede hacer Con una consulta De cinco minutos Sino que uno debe Charlar mucho Y tratar de lograr Que en todo ese tiempo La atienda Porque es la que le va a enseñar A comer Después al revés Tenemos menos de un minutito Pero no quiero dejar De preguntarte Con respecto A alguna enfermedad genética De la mamá ¿Qué se está haciendo Por esto? Si vos te Cuando tenemos Una mamá Con una alteración Genética Y viene Ya es algo Más fácil O más difícil Porque lo podemos Encaminar Si vos te referís Al diagnóstico Prenatal Que se puede hacer Ahora Extrayendo en la mano La sangre A la madre Tiene que ver Con el diagnóstico De las alteraciones De cromosomas Más frecuentes Elevado todavía Pero se hace Y se hace para tres Alteraciones cromosómicas Específicas Que se consideran Las más frecuentes Que son La trisomía 21 Trisomía del par 18 Y trisomía 13 No para todas Puede hacerse Por ejemplo Para enfermedades Firoquísticas Porque ya se sabe El gen mutado En algunos lugares Bien Esto solo Porque ya viste Que me están Haciendo el redondeo Hablaste de costo elevado Y yo no hablo monetario El otro costo elevado Que yo veo Que hace la mamá Con esa información Después Porque en nuestro país Por ejemplo El aborto Por problemas De esta índole No está aprobado Porque no está aprobado El aborto Entonces también Es toda una problemática Que la vas a desarrollar En un próximo programa ¿Te parece? Ángela Gómez Amiga mía Genial como siempre Siempre aprendemos Mucho de vos Gracias por estar Con respecto A la audiencia Les agradezco mucho Bueno Todo después De las notas Que recibimos Porque este programa También se sube A las redes sociales Agradezco mucho Al doctor Mariano Favalli Valoro También A la doctora Arassi Nuevita Pero ella Pertenece A nuestro Staff ¿No es cierto? Un gusto Haberte conocido Con respecto A la audiencia Recuerden Los espero La próxima semana En este mismo horario Chau chau Dejamos a los aires Transmisión